¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, soy Jonathan Estrada, voy saliendo de la Fiscalía General de la República, aquí en la Ciudad de México, en Insurgentes número 20. Quiero hacer mención, este es el mural de los desaparecidos, estoy en la Ciudad de México, mi nombre es Jonathan Estrada, soy propietario de Grupo Contrapunto, Cancún Channel, Contrapunto Noticias y Chetumal TV. Llegué alrededor de las 3 de la tarde a interponer mi formal denuncia en contra de la gobernadora de Quintana Roo, María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, mejor conocida como Mara Lezama, algunos miembros del Poder Judicial, entre ellos el juez que dictó o que me ordenó por medio de una denuncia, una demanda presentada por el esposo de la gobernadora, a que pues omita, emita declaraciones, no diga declaraciones mejor dicho, en contra de Omar Terraces y su familia, sin considerar que su esposa es la gobernadora de Quintana Roo. Ante estos y otros hechos más que relato precisamente en esta denuncia que interpuse el día de hoy aquí en la Fiscalía, aquí está el sello de recibido, hoy 8 de febrero, dirigida al titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, aquí está la carpeta de investigación, es la carpeta 80 diagonal 2024, donde pues bueno, tengo que relatar que llegué a las 3 de la tarde, que me hicieron esperar bastante, que de alguna manera me quisieron disuadir para que no interpusiera la denuncia, con distintos argumentos, no me trataron mal, con mucha elegancia, con mucha propiedad, pues trataban de que yo, pues únicamente dejara el escrito, me lo sellaran, me lo firmaran, pero que no se hiciera la formal denuncia, como se tuvo que hacer, 7 y 9 de la noche salí de aquí, de esta Fiscalía, y pues quiero decir que realmente yo creo que dentro de todo los, la plática, todo el diálogo que tuve con los funcionarios, aunque muy amables, de alguna manera, pues casi casi me hacen saber que no va a progresar mi denuncia, sin embargo yo confío en las autoridades judiciales, yo espero que esta denuncia sea un precedente además, para que no se cuarte la libertad de expresión, no solo en Quintana Roo, sino en todo el país, que las autoridades de la Fiscalía General de la República realmente demuestren que hicieron esta Fiscalía Especial para prevenir precisamente estos delitos contra la libertad de expresión, que le hicieron no solamente para un parapeto, no solamente para cubrir un requisito, sino que le hicieron realmente para proteger el trabajo de los periodistas y creo que es importante mencionar algo, de acuerdo a lo que me dice el funcionario y a lo que estipula precisamente en mi denuncia, resulta que en el ámbito federal, en el Código Penal Federal, no existe un delito contra la libertad de expresión, y yo cuestioné al fiscal que me atendió del por qué no existe este delito y dice que no sabe, y el nombre de Fiscalía Especial contra los Delitos de la Libertad de Expresión, pues es un nombre nada más, así lo refiere, que solamente se lo cambiaron porque antes era Procuraduría de los Periodistas o Fiscalía de los Periodistas, se lo cambiaron a razón de que ha habido controversias de muchos periodistas que no quieren ser reconocidos por la autoridad debido a que o no estudiaron, en fin, diversas razones, y que por eso le pusieron el nombre a esta Fiscalía Especial, pero que en realidad en el Código Penal no existe el delito contra la libertad de expresión. Entonces, a decir de este funcionario, como no existe el delito, bueno, de entrada lo pusieron acorde a lo que yo redacté en mi denuncia, pues lo que hicieron fue poner la denuncia por abuso de autoridad y lo que resulte. Se supone que va a haber investigaciones, obviamente le tengo que dar seguimiento. Reitero, esta es una denuncia por hechos perpetrados, fehacientemente, por la gobernadora del Estado, María Elena Armelina Lezama Espinosa, mejor conocida como Mara Lezama, así contra el Tribunal Superior de Justicia y, por supuesto, del juez civil y familiar oral en funciones, del juez tercero civil de primera instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, quien lleva el expediente del esposo de la gobernadora, número 73-2024, en mi contra. Un expediente que a todas luces, por lo que me han dicho expertos en el litigio, pues no es más que una manera de querer asustarme para que deje de hablar o que deje de hacer mi trabajo periodístico. Quiero decir también que hoy ya no me dio tiempo porque me tuvieron aquí prácticamente todo el día, pero haré lo propio el día de mañana en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde ya tengo cita y también haré lo propio en la CONAPRED, porque tengo documentos, tengo pruebas fehacientes también de que la gobernadora es misándrica, es decir, que me ha atacado por su misandria. ¿Qué es la misandria? Lo que se equipara a la misoginia, lo que es el odio a la mujer que se conoce como misoginia, el odio al hombre, es la misandria. Y eso es lo que tiene la gobernadora precisamente contra los hombres, por eso sus discursos feministas. Ser feminista no significa que ames a la mujer, ser feminista es un concepto, pero que ya lo hablaremos en otra ocasión. Quiero dejar precedente también de que ha sido discriminado por la gobernadora y que han atacado pues en todas luces mi familia, mis intereses, mi empresa de comunicación, mi libertad de prensa y mi libertad de expresión. Con esto dejo el precedente, agradezco mucho para los que me ven y solicito el apoyo de los compañeros de la prensa de todo el país y de Quintana Roo en particular, no para que hablen bien de mí ni para que se pronuncien solidariamente a mi favor, porque tampoco se trata de comprometerlos, pero por lo menos que difundan esto, que estoy interponiendo hoy la denuncia, mañana quejas ante CONAPRED y ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Gracias, gracias a mis compañeros de Grupo Contrapunto y gracias a mi familia por toda la solidaridad. Soy Jonathan Estrada, presidente de Grupo Contrapunto, Cancún Channel, Contrapunto Noticias y Chetumal TV. Gracias. Gracias.